La red de cenotes de Quintana Roo presenta contaminación de riesgo. Esto denota que la problemática abarca a la península de Yucatán, porque los cuerpos de agua están interconectados. El manejo inadecuado en el tratamiento de aguas negras, realizado por desarrolladores principalmente, es la causa, advirtió el director de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, Conavio, Esiquio Benítez Díaz. Las especies y vestigios arqueológicos que estos cuerpos de agua albergan está en riesgo.